Puño y lápiz y cuatro elementos en un snacky De ritmo happy, saquemos el sol estos sonaki La music está fuerte, yo lo llamo medicina Sedientos sin caminos son los que se aproximan De buena junta, los pelpa OCD que compartimos Luego dijimos, llega la alianza, aquí seguimos Mostramos diferencia, en el bolsillo mis creencias J.P a pura esencia, L-N-K-A-N-S-2-O Un grupo de pelagato, los dueños de este show Magia y música que construimos desde acá Te digo al touch, suena mejor que un racata Van a skip hop, yo los mismo de siempre Bohemia junto a la noche brinda un poco de suerte Camino con los más y con una gota en la frente Un brinde de vaso hace las cosas más fuertes ¿Quién está? ¿Quién no está? ¿Quién vino y quién no se va a ir más? Un par de botellas para brindar Un par de botellas para brindar Vamos, vamos a brindar Escucha la intimistica Deja que el rumbo intenso corra en el alma Que esta noche en el salón toda la gente se descarga El destello que se dio esa noche no lo vi más El provecho de algún hecho que ocurra se verá Con quien se compartirá Por eso todo acá Subiendo el volumen fue un contacto que sacará Está casi llena la galera De donde se miran las estrellas Suenan melodías de botellas En honor a ellas Y a los que no están en la tierra ¿Quién saca el falla? Que calma las mañas de las almas en su caña Esta noche ¿Quién es quién? Para brindar por hazaña El espacio se comparte Todo junto por su parte Uno dividido en dos partes Con tres hielo Con los yuntas Con las juntas Antiyutas Busca rutas Manda fruta Prende mota Pásala y te llegará otra Otra cosa buena ¿Quién está? ¿Quién no está? ¿Quién vino? ¿Quién no se va a ir más? Un par de botellas para brindar Un par de botellas para brindar Vamos, vamos a brindar Escucha la intimística Deja que lo muy intenso corra en el alma Que esta noche en el salón Toda la gente seca Soñar para volar Volar para rapear Y así escoger palabras para poder modular Ya están acá Lo hicimos y así va Gana ese tune In the study motherfuckers Busco la métrica y no va a ser lo mismo Porque estaré dando el máximo Y de lo mínimo Fuma de lo que siembra Y si no recuerda Buscará la puerta y ya estarán abiertas Fluye mi rap acá No hay bola que matar Solo escucha rimar No vale la pena esperar Fuimos Nos juntamos y vimos el trance Sublime el mensaje que yo traje Aquí no se usa los disfraces Se usa el humo intenso En el pasaje Quien está y quien no está y quien vino y quien no se va a ir más Un par de botellas para brindar Un par de botellas para brindar Vamos, vamos a brindar Escúchale que intimística Deja que lo muy intenso corra general Va a que esta noche en el salón Todas las que te sepan Quien está y quien no está y quien vino y quien no se va a ir más Un par de botellas para brindar Un par de botellas para brindar Vamos, vamos a brindar Escúchale que intimística Deja que lo muy intenso corra general Que esta noche en el salón Todas las que te sepan Uh, 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 uh 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 Gracias por ver el video.